Buenos días por la mañana, ¿cómo están? Pues ya estoy casi lista para irme a la central de autobuses para tomar un autobús que me llevará al aeropuerto de Aifa, el Felipe Ángeles, porque ahí vamos a salir La verdad está bastante retirado y fue nuestra mejor opción tomar ese autobús para irnos, porque el Uber salía muy caro, más las casetas y todo eso Es la primera vez que voy a viajar sola, entre comillas, porque sí me acompaña Dulce Gypsy, pero pues no es lo mismo que yo vaya con alguien así como que de mi súper, 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 súper confianza, de mi así como que un buen, buen, buen amigo que me esté calmando y todo eso cuando pues me dé el miminski, o sea, no va a ser lo mismo No le voy a decir a Dulce Gypsy de agárrame la manita, vea, pues no entonces voy a tratar de controlarme más me duele mucho la cabeza ahorita, me está doliendo mucho tengo ganas de vomitar, no sé si es los mismos nervios no lo sé, pero bueno, así que, vámonos Esto es fuerza de voluntad, señores venir al VIPs, que te pongan la chorolita de pan y no comer ninguno lléveselo por favor pero pues ni modo acabamos de pedir un omelette con champiñones porque es lo único que podamos comer pero bueno ni modo este aeropuerto está solito nos van a secuestrar a ver si es para acá quiero decir que mi maleta es medio mamona porque si voy a la central se traba pero cuando vengo de aeropuerto bien que va caminando estamos perdidos, perdidos así se ve desde acá arriba o sea, está bonito, sí está nuevo, sí pero no vale la venida hasta acá, la neta para mí que yo tengo el el aeropuerto de allá a 15 minutos no lo vale, señores nos llevan en un carrito aquí a la sala VIP porque ya soy una celebridad y un artista ahí es el desierto hay un cine ¿qué es eso? el baño ¡ah, es un baño! ¡ay, qué maleta! ahí van los dulces chipsis adiós adiós tenemos ahorita de comer con pasta con pasta es lo que ahorita es la propresión tenemos todo lo que hay en la barra y más nada me siento VIP, señores no, pues yo nomás te vengo manejando la tarjeta de guardadito aquí hay camas para descansar bueno, camastros para mimir pues ya estoy aquí en el avión esto ya es lo normal tranquila, no pasa nada si me pasa algo pellizcaría dulce y pues ya pues ya ni modo ahí vámonos y pues Cancún ahí va a ser bueno, luego vamos a llegar de la noche y me va a dar más el miminski que el piloto esté volando en la noche pero bueno llegamos a Cancún ya sentí la humedad pues estamos en Playa del Carmen me suda todo lo que me puede sudar y pues vamos ahorita a comer es unas 4 de la tarde y no he desayunado estoy de malas porque una gorda como yo necesita comer entonces pues ya me doy la cabeza tengo ganas de vomitar pero no tengo nada en el estómago y pues bueno vamos a la playa a comer algo y Gracias. 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 Lo haré en la misma estufa. Ahí sobre la estufa. Allá no había dolor. No. Nada más igual hay cafeteras y eso. Ahí vamos nuestro carrito. ¿Vamos a llevar café? No, allá hay café. Sí, ya vi también ahí en la cena si hay café y eso. Pues ya hicimos el bonito desayuno intercontinental. Y nos venimos a acostar un rato. Como cuando preguntan, ¿a qué fuiste a Cancún? A acostarme en el cuarto. Este... Ay, es que la playa, no sé, está como en hoyito. Siento que me voy a ir. Y hay mucho sargazo. Y ahorita íbamos a ir a la alberca, pero estamos como la chinchita gorda. Es que es que está nublado ahorita. Parece que ya va a llover. Quién sabe si llueve. Pero ahorita, a ver qué hacemos. Si no, hay que mimir. Pero de ahí en fuera, lo que he visto me gustó. Me gustó mucho la quinta avenida. La arena está bonita. Así blanca, blanca. Y el mar va como en diferentes tonos de azul. Se ve bonito. Y pues nada. Ya mañana nos regresamos. Pues ya, devuelta a la realidad, ya estamos en el rancho. Ya estoy en mi camita. No les grabé muchas cositas Porque pues también quería disfrutar un poquito De la compañía de Farad y de Dulce Que la verdad no la pasamos increíble Las risas no faltaron Dramas también, porque no Creo que vamos a hacer nuestro propio Reality En vez de viaje con los revés Vamos a hacer de viaje Con el team Agridulce P3, algo así De viajes este Viajes agridulces P3 Y pues yo nada Los quiero mucho, espero que les haya gustado Y nosotros nos vemos en un siguiente Bloxito, recuerden que Bloxitos así pequeñitos van a ser así paraditos Bueno así, en el formato vertical Y pues Esperen más videitos En el canal También no se olviden visitar las redes sociales De Farad Coronel y de Yudulce Gypsy Y más videitos en el canal De Danny Boss acerca del Reto P3, ok Muchas gracias En la descripción del video Están todas mis redes sociales Oficiales y originales Con los enlaces directos Para que vayas hacia ellas Y no dejes engañar Por ninguna otra Los quiero mucho Besitos Y A ver cuál será la próxima aventura Bye Bye